Hey, 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 ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate y en va, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los kilas. Tranquila, tranquila, dale, baby, dale, yo te voy a hacer pila. Tranquila, dale, baby, púenla, púenla, púenla. Relax y fuma el compás, vamos a hacerlo como si fuera bien. Y ya sabes que tengo la idea Para que escaparte conmigo Solita en la luna Como mi mamá lo es galáctico Seguí en ti y tú sabes que estoy matintico Ahora tengo contigo Lo que tú quieras A que la pasemos todas las no te enteras Y veo tu cara Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Qué bello! ¡Ey! 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 No perdas el tiempo Aprovechamos el momento y tranquila No hay que tener un par Echate focan Dale, vamos ya Que ya no le busquen Tranquila 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 Queda Tranquila 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 킨 Négate y empada, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los filas Ey, bien acá, no me quites el tiempo Aprovechando, tranquila Négate y empada, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los filas Rrr, 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 tranquila Dale, baby, dale, que tú no se cuela Rrr, 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 tranquila Dale, baby, que corre la que más doblea Mada, 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 mada Sale a casa, sale a dress, misi con music PID in the mouth, Santo Glen Símbeno en el símbolo,ھیmbeno cha chao CIDDIOC favourilmente Pathy pas première Aует, p advisory P можешь a few on top La bass es la pepa Dipente de la bum Ya no, ya no, ya en el Cho Por eso te guste ¡Gracias!